Hola, ¿qué tal? Hoy te doy la bienvenida a que conozcas el aceite de onagra. Vas a conocer sus beneficios para combatir el envejecimiento. El secreto mejor guardado para combatir el envejecimiento está en tus manos. ¿Has escuchado hablar de decenas de productos que prometen detener el tiempo, desde costosas cremas hasta procedimientos invasivos? Pero la verdadera solución podría estar en algo mucho más simple y natural. Detrás de las falsas promesas de la industria cosmética, la respuesta no está en el último lanzamiento de una marca de lujo, sino en un aceite que ha sido utilizado por siglos y que sorprendentemente muchos aún desconocen. El aceite de onagra. Imagínate un producto que no solo cuida tu piel, sino que también puede equilibrar tu salud desde adentro, ayudándote a manejar problemas como el hipotiroidismo, optimizar tu metabolismo y, por supuesto, mantener una piel radiante y juvenil. Esto no solo es un tratamiento superficial. Es un enfoque integral que aborda el envejecimiento desde todos los ángulos. ¿Te interesa? Entonces quédate porque estás a punto de descubrir cómo el aceite de onagra puede convertirse en tu mejor aliado contra el paso del tiempo. Vamos a hablar del aceite de onagra, que es un extracto natural obtenido de las semillas de la planta de onagra. Este aceite es rico en ácidos grasos esenciales, en particular el ácido gamma linolinélico, un componente clave que juega un papel crucial en la salud de la piel y el equilibrio hormonal. El ácido gamma linolénico, representado por las siglas GLA, es un ácido graso omega 3 que ayuda a reducir la inflamación y a mantener la integridad de las células de la piel, promoviendo una apariencia más joven y saludable. Incorporar el aceite de onagra en tu rutina diaria es sencillo y puede marcar una gran diferencia. Para empezar, tomar este aceite diariamente no solo mejora la salud de tu piel, sino que también apoya tu metabolismo y puede ser beneficioso si padeces de hipotiroidismo. Este último punto es crucial ya que muchas veces las personas que sufren de esta condición tienen problemas con la piel seca, pérdida de cabello y uñas quebradizas. El aceite de onagra puede ayudar a mitigar estos síntomas al equilibrar las funciones hormonales. Pero, ¿qué hace exactamente este aceite en tu piel? Además de hidratar profundamente, el aceite de onagra es un potente aliado en la lucha contra el envejecimiento. Ayuda a mantener la elasticidad de la piel, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas. Y también combate la sequedad que puede hacer que tu piel luzca opaca y cansada conforme va pasando los años. Usarlo de forma típica, aplicando unas gotas en tu rostro limpio o ingerirlo diariamente, es la clave para aprovechar todos sus beneficios. Y aquí presta atención, la frecuencia ideal para consumirlo es diaria. Con una dosis regular puedes empezar a notar cambios positivos en tu piel y en tu salud en general. Los estudios sugieren que la constancia es fundamental para que los ácidos grasos esenciales acumulen su efecto en el organismo, mejorando así no sólo la apariencia exterior, sino también fortaleciendo tu salud desde adentro. Así que, si estás buscando una manera natural y efectiva de combatir el envejecimiento, el aceite de onagra podría ser justo lo que necesitas. Ya no te dejes llevar por las promesas vacías de los productos comerciales. La verdadera solución está en lo natural, en lo que la tierra nos ofrece. Y recuerda que la belleza empieza desde adentro y con el aceite de onagra puedes nutrir tu cuerpo y tu piel de forma más saludable y efectiva posible. Dale la oportunidad a este maravilloso aceite y descubre por ti mismo sus poderosos beneficios.